Bienvenidos, ¿Cómo están todos ustedes? En esta nueva lección de los jóvenes, vamos a estudiar el tema En busca de una estrella. Hace algunas semanas estábamos celebrando la Navidad. El mundo cristiano estaba de fiesta, ¿Verdad? Son las únicas fiestas que las personas se acuerdan de Jesús. Es la Navidad y la época de la Semana Santa. Estamos preparando esta lección para que ustedes puedan tener un punto de vista del punto de vista dentista, del punto de vista de Elena de Juan y aclarando ciertos puntos que tenemos que ver porque a veces hay una tradición en cuanto al nacimiento de Jesús que se ha llevado por siglos y que no es real. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto acerca que Jesús no nació el 24 de diciembre, la noche de la noche. También María no llegó en burrito hasta Belén. Tampoco en la noche del nacimiento llegaron los pastores y los magos. La Biblia es bien clara al decir que ellos llegaron después. Así que llegaron unos dos años después o porque estaban en un país distante. La estrella de Belén no era ni Marte ni Júpiter, era un grupo de ángeles que se estaban reuniendo y lo vamos a ver el día de hoy. La pregunta es, el versículo de memoria está basado en Mateo 2.2. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Moreno, mestizo. Y entonces así ha quedado la historia. Pero ellos habían visto una luz misteriosa en el cielo que asemejaba a ser una estrella muy cercana a la Tierra. Y esa estrella se movía de un lugar a otro. Así que ellos hicieron investigaciones. Posiblemente no había microscopios en esa época, como nos tenemos nosotros. Pero tuvieron que ver que no era algo, era algo sobrenatural automáticamente. Así que ellos estudiaron en las profecías. Descubrieron en las profecías. Tenía muchos libros y buscaron las profecías del pueblo de judío. Y encontraron una de las profecías que hizo Balán. Que cuando naciera el Mesías iba a parecer una estrella. Y ellos inmediatamente entendieron eso. Y decidieron conocer a ese rey que había nacido. Y viajaron desde Medo Persia. Viajaron hacia la tierra de Jerusalén. Ellos eran filósofos. No eran, eran gente culta. Gente preparada. Gente que tenía un roce social bien alto. Era gente, eran científicos, podemos decir así. Así que ellos sabían lo que estaban, lo que estaban investigando. Y era un grupo. O sea, pueden haber sido seis, ocho, doce. No sabemos cuánto. Tristemente, Mateo no especifica. No especifica la cantidad de personas que eran. Pero de seguro que no eran tres. Así que ellos buscan los tesoros que acostumbraban darse a los reyes cuando nacían. Cuando nacía un príncipe. Le daban estos regalos. Que eran regalos de gran valor para ellos. Así que ellos, mirando la estrella. Se dejaron guiar. Porque como que la estrella estaba en un lugar especial siempre. Y entonces, hacia ese lugar, ellos se dirigieron. Y ellos habían investigado en las escrituras hebreas. En la escritura de los judíos. Habían encontrado esta profecía. ¿Cómo encontraron? Estando tan lejos de Jerusalén. Acuérdense que los judíos habían sido esparcidos. Desde la destrucción de Jerusalén. Por Nabucodonosor. Por todas partes de todos esos países. Imperio. Estaban en Egipto. Estaban en Medo-Persia. Estaban en Babilonia. Estaban en Irán. Estaban en Persia. Y en todo eso. En Grecia. Así que en Roma. Así que ellos habían llevado sus escritos. Y como eran personas cultas. Leían de diferentes culturas. Así que estoy seguro que ellos habían encontrado un gran interés. En todos los libros que habían de los judíos en aquella época. Así que como les digo. Ellos comenzaron a caminar. ¿No es cierto? Y llegaron. Dice que esta no era una estrella común. Era el grupo de ángeles. Que habían visto los pastores. Pero como se habían acercado tanto a la tierra. Mostraba esa luz especial. Y ellos fueron. Así que ellos se buscaron. Ellos se encaminaron. Y tú te puedes imaginar esa experiencia. Ese viaje. Buscando la verdad. Buscando al rey. Al rey de los judíos. Ellos siguieron como Abraham. Con esa misma fe. Con esa misma seguridad. Ellos salieron desde su tierra. En dirección a ese lugar. Así que era costumbre. Que cuando ellos no iban ahí con las manos vacías. Y ese es un ejemplo. Cuando tú vas a una casa. Tú también tienes que siempre llevar un pequeño presente. Una galletita. Un pancito. ¿Verdad? No llegar a una casa con las manos vacías. Y los reyes magos. Los magos. Los sabios. Te enseñan que ellos llegaron hacia Jesús. No con las manos vacías. Llevando unos preciosos regalos. Así que en cada lugar que ellos llegaban. Estudiaban las escrituras. Y en cada lugar que ellos llegaban. Oraban. Y confiaban en que podían encontrarlo. Así que ellos llegaron a la tierra de Israel. Y bajaron por el monte de las olivas. Y llegaron a Jerusalén. Esa ciudad que muchas veces había sido destruida. Donde el pueblo judío había sido muy difícil. Si no era obediente a Dios. Aquella ciudad que tantos profetas. Habían anunciado la venida del Mesías. Así que ellos se pararon en el templo. Y desde ahí comenzaron a preguntar. ¿Dónde está el rey? Que ha nacido. Venimos desde muy lejos para adorar. Así que tú te puedes imaginar eso. Que aparezca alguien ahí. Y diga. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el niño rey que ha nacido? Hemos venido desde lejos para adorar. Ahora. En esa época estaba gobernado. Estaba gobernado por Herodes. Y el enemigo de un rey. No es solo un ejército enemigo. El enemigo de un rey. Es otro rey que quiere quitarle su trono. Y este Herodes. Había para él. En primer lugar no era judío. Era Edomita. Edomita. De la descendiente del hermano de Israel. De Saúl. Había llegado a ocupar el trono. Matando a muchas personas. Sobornando con dinero. Y ahora viene alguien. Un grupo de personas extranjeras. Y dicen. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el rey? El niño rey. Venimos a adorarle. Así que él se turbó. Porque le había costado. Llegar a esa posición. Y entonces convocó. A todos los sacerdotes. Escriba del pueblo. Y le preguntó. ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Así que. Automáticamente. Yo sé que esa reunión. Él no confiaba. Ni en los sacerdotes. Ni en los escribas. Y los escribas. Y los sacerdotes. Tenían miedo al rey. Porque sabían todo lo que él había hecho. Y más tarde. Él manda a matar a los niños de Belén. Así que él era un rey. No. No era un rey. Muy carismático. No era un rey. Muy paciente. Y tenía unas ideas. Asesinas. Así que. Como te dije. Herodes era heromita. No era israelita. Era descendiente de Saúl. Perdón. Descendiente de Saúl. Así que él. No quería perder su trono. Y entonces. Le dicen a él. Los sacerdotes. Y escribas. Que de Belén de Frata. Iban. Iba. 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 De Belén de Frata. De allí. Iba a nacer. Quien iba a gobernar Israel. Sus orígenes. Se remontan. Hasta la antigüedad. Hasta tiempos inmemoriales. Eso lo había dicho. Profeta Miquea. Quiere decir. Que los sacerdotes. Sabían. Que iban a ser el Mesías. Alguna vez. Pero ellos. No. No estaban esperando. Al Mesías. Los magos. Comprendían. Mejor. Las profecías. Y ellos. Habían entendido. Mejor. Cuando vieron. La estrella. Que. Los sacerdotes. Y escribas. Veían. Esa estrella. Pero no. No le encontraban. Un sentido. Quiere decir. Que los magos. Comprendían. Mejor. Las escrituras. Quizás. Ellos. No tenían. El libro. De Miqueas. Como lo había tenido. Como lo tenían. Los sacerdotes. Judíos. Pero. Sabían. Ellos. Que alguna vez. El Mesías. Tenemos. Tenemos. Profecías. Y puede ser. Que gente. Que no está dentro. En esta iglesia. Pueda comprender. Mejor. Las profecías. Que nosotros. Los argentinos. No digo. Que todo el mundo. Pero hay gente. También. Que tiene. Profecías. Que. Que realmente. Asustan. Como la. He escuchado. Varios. Predicadores. Evangélicos. Alguna vez. Que mencionan. Profecías. Que a mí me asustan. Por ejemplo. Eso del. Del rapto secreto. Pero. Pero en cambio. Estos hombres. No es cierto. No estaban confundidos. Al ver la estrella. Comprendieron. Que era. Era un. La estrella. Que había anunciado. Estaba anunciado. En los libros. Judíos. En los libros. Dados por Moisés. Pero. Los sacerdotes. Conocían más. Pero no se dieron cuenta. Que. La estrella. Era el anuncio. De la venida del Mesías. Así que. Herodes. Con toda su diplomacia. Con toda su elegancia. Le avisa. A los magos. Y le dice. Miren. Vayan a buscar al bebé. Lo van a encontrar. No aquí en Jerusalén. Lo van a encontrar en Belén. Y le dice. Miren. Cuando ustedes la encuentren. Por favor. Me avisa. Porque yo también. Quiero ir a adorar. Ante tanta diplomacia. Los convenció. De que él también. Quería adorarles. Pero la intención de él. Era. Matar. Al niño Jesús. Por supuesto. Que Satanás. Estaba detrás. De todo esto. Porque quien me diría. Y no quería. Que Jesús. Salvara al hombre. A Satanás. Así que él estaba. Tratando de conspirar. Contra Jesús. Así que. Su intención. Era. Matar al niño. Matar al niño. Al Mesías. Así que. Los sabios. Se dirigieron. Hacia Belén. Se dejaron guiar. Por la estrella. Ellos siguieron. La estrella. Que era un grupo de ángeles. Que brillaban tanto. Y se movían. Y entonces. Pudieron llegar. Pero esta vez. Al niño. No lo encontraron. En un pesebre. Como dice la tradición. La. 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 entregaron el oro, el incienso y la mina. Esos tesoros ayudarían a que cuando María y José y el niño escaparon para Egipto pudieron pagarse el viaje porque era gente muy pobre. José era carpintero y María no tenía ninguna herencia. Pero Dios no iba a desampararlo. Bueno, le dieron los regalos porque eran regalos para un rey y los sabios estaban felices porque conocieron al Salvador, al niño rey. Así que ellos se dijeron, mira, no te olvides lo que nos dijo el rey Herodes. Hay que avisarle al rey para que venga y le digamos dónde está el niño para que lo avise, ¿no? Para que le avise y él venga y lo adore. Pero Dios siempre nos habla a través de diferentes formas, nos habla a través de la Biblia, te habla a través de tus padres, a través del pastor, a través, te habla a través de la naturaleza, te habla cuando hay problemas. Dios te habla cuando cuando responde tus oraciones a través de tus maestros. Dios te habla, pero Dios también tiene una forma de hablar y es a través de los sueños. Así que los sabios se levantaron y pensamos que pueden haber sido siete, ocho, nueve, dos en el cielo, sabremos cuántos. Y los, todo ese grupo de de magos, de filósofos tuvieron el mismo sueño. Donde le decían que no le dijeran Herodes porque Herodes intentaba matar a Dios. Así que ellos decidieron viajar a a su a su país usando otra tierra sin sin necesidad de cruzar por Jerusalén. Pero dice el espíritu de profecía de Elena de Juan que alguien los vio y le avisaron al rey que los los magos se habían ido a su tierra por otro lugar. Así que esa noche sucedió el primer crimen, no el primer crimen, porque ya había en la Biblia dice que había habido varios crímenes contra los niños desde el tiempo de Egipto. Pero este rey mandó a sus soldados que mataran a todos los niños de Belén de dos años para abajo. Era casi la edad que Jesús tenía, pero esa noche anterior los ángeles le dijeron a José que tenía que escaparse hacia Egipto con María y el niño. Así que los tesoros de estos de estos de estos sabios le ayudaron a costear el viaje hacia Egipto. Así que ellos llegaron entonces los lo cuando José y María se fueron. Los soldados vinieron y aniquilaron a todos, mataron a todos los niños varones menores de dos años. Y entonces el héroe pensó que había matado al niño Jesús, pero Dios había protegido a su hijo. Esta historia tiene mucho significado para nosotros que hay personas que pueden entender mejor las escrituras. Los sabios entendieron mejor las señales, las profecías que los mismos sacerdotes, que a pesar que estaban viendo una estrella desde el nacimiento de Jesús, no comprendieron que era una señal de la venida del Mesías. Ellos conocían mucho porque sabían cuando el rey Herodes preguntó, sabía, pero estos sabios sabían, pudieron comprender mejor y ellos buscaron a Jesús. Y lo encontraron, lo encontraron, no? Hay una cosa también que tenemos que nosotros aprender, que tenemos que dejarnos guiar por las profecías. Estamos bajo una pandemia del coronavirus, bajo una pandemia del coronavirus, que es una señal de que Jesús viene pronto. Así que si tú eres parte de la iglesia, tengas la edad que tú tengas, tú tienes que dejarte guiar por las profecías, recordando y esperando ver a Jesús. Estos hombres, al estudiar las profecías, al ver las señales, investigaron, encontraron en el libro de los, en el libro de Deuteronomio, que hoy día lo conocemos, encontraron en el libro de números, encontraron que el día que aparecía de esa estrella era el nacimiento del Hijo de Dios. Y nosotros ahora estamos viviendo una pandemia, es que tenemos que guiarnos porque las profecías anuncian que Jesús no va a venir como un bebé, va a venir como una persona adulta. Estos hombres también reconocieron que la salvación venía de los judíos. Fueron donde los judíos y le dijeron nosotros hemos venido también porque queremos ver ese niño que ha nacido. Los judíos nos dieron la Biblia y nos dieron al Salvador, ¿no? Así que ellos tuvieron mucho respeto por los judíos y por su, y por las escrituras, ¿no? Llegaron ellos a su meta, lograron lo que el viaje tan largo y dieron lo mejor que ellos tenían. Cuando tú estás trabajando para Jesús, cuando tú tienes una meta, tienes que dar lo mejor de ti para hacer un trabajo para Dios. Y ellos llegaron a ser personas que dio la suerte. Porque dieron lo mejor que tenían, dieron oro, incienso y mirra. Y ellos lo dieron lo mejor que tenían, era lo que se daba a los reyes. Y gracias a eso, María y José pudieron costear el viaje y su permanencia en Egipto. Hay que entender también que Dios nos habla por medio de las escrituras. Tú necesitas leer la Biblia para entender las profecías y conocer las historias que te enseñan los éxitos y fracasos de los personajes. Y Dios también te puede hablar por sueños, ¿no? Los sueños fueron advertencias para no cometer errores y saber lo que el otro rey estaba pensando. Así que Dios te habla por medio de las escrituras y por medio de los sueños. En esta, en esta lección es bien importante recalcar, no se recalca el nombre, ni la posición, ni la gran sabiduría. Se recalca de un grupo de hombres que ellos se dejaron guiar por las profecías, respetando al pueblo judío, se dejaron guiar, buscaron con todo su corazón a ese niño que había nacido, le dieron lo mejor que ellos tenían y le ayudaron sin querer, ¿no? Sin querer, Dios tenía un plan para esas personas. Sin querer, le ayudaron a que ese niño pudiera escaparse hacia Egipto. Por supuesto que unos días más tarde, un tiempo después, unos días más tarde, el rey Herodes murió, ¿no es cierto? Por su vil intención de asesinar al Mesías y, por supuesto, de matar a todos los niños de Belén. Algo que no se había visto en muchísimo tiempo, desde el tiempo casi desde que Jerusalén había sido quemada por el rey Nabucodonosor. Así que esta historia te enseña eso, tienes que tener en cuenta que Dios te llama hoy día para que tú seas un sabio, un científico, una persona que vea las señales, que está mirando las señales, investigue en la Biblia, las verdades, se deja guiar por las profecías y decide dar lo mejor para encontrar a ese Jesús que no va a venir como un niño, sino que va a venir como un rol. Que Dios me les ayude y recuerden siempre, conéctense con Dios y estudien la Biblia porque nos lleva hacia Jesús que es nuestro salvador.